Es el día domingo, el último día que pueden enviarlos para que lo tengan en cuenta. También las exposiciones son la otra semana, ¿listo? Entonces hoy en esta clase pueden adelantar la exposición para que la presentemos la otra semana. Recuerden que la idea es que ustedes trabajen todas estas exposiciones durante el tiempo que estemos en clase y posteriormente pues las socializaremos. Si alguien tiene algún adelanto que mostrar, lo podemos ver para ver cómo lleva ese trabajito. ¿Listo? Emily. Yo tengo un adelanto, no sé si me esté quedando bien, profe. Pues ya te lo envíe. En la segunda sesión lo miramos. ¿Listo? Igual lo vas corroborando con lo que vayamos viendo hoy. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues nosotros vimos la clase pasada. Los modelos atómicos con séptimo A, con séptimo B, no. Porque con séptimo B y adelante otra actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a apoyarnos en los chicos de 7A que le van a ayudar a explicar a los chicos de 7B los modelos atómicos. ¿Listo? ¿Qué modelos atómicos tenemos? El de Demócrito, el de John Dalton, el de JJ Thompson, el de Rutherford, el de Barr y el otro que se arruina infancias. ¿Y el otro? Pues eso está en pantalla. ¿Y el otro? ¿El de? Por eso el que arruina infancias. El que arruina infancias. ¿Cómo se llama el que arruina infancias? De los globos esos. Es cráudiciano. Es el globos. Entonces, los chicos de 7A me van a ir diciendo, los de 7A van tomando nota para acoplar. ¿Qué nos decía Demócrito? Sin leer eso porque saben que esa definición no es tan buena. A ver, sí. Según lo de la clase pasada, tú nos dijiste que Demócrito creó lo del átomo, pero decía que cada elemento tenía un átomo distinto. El del fuego, el del agua, el del aire y el de la tierra. Creo que era así. Listo. Entonces, Demócrito plantea que habían unas estructuras mínimas de la materia conformadas que se llamaban átomos, que significaba indivisible. Algo que no se podía ver, ni se podía sentir, ni nada, ni percibir. Pero era lo mínimo que conformaba la materia. ¿Listo? Entonces, en ese proceso de comprender, digamos, cómo es que funciona la materia, nosotros vamos a ver que ellos creían que los elementos básicos, y miren eso tan importante. Entonces, él hablaba de cuatro elementos, que ahí están, ¿no? Fuego, agua, aire y tierra, ¿no? Entonces, estos elementos se unían entre sí, se unían entre ellos, para crear todo el universo. Entonces, vamos a ver que el proceso de formación siguió incluso hasta conservar lo que llamaríamos elementos de la materia. Por eso es que la tabla periódica se dice, o se llama tal cual, tabla periódica de los elementos. ¿Por qué se decidió conservar también el nombre, no? Como algo elemental. Entonces, ¿qué es lo elemental? Lo que va a conformar todo el universo. ¿Listo? Eso es. ¿Hasta ahí bien, amigos? ¿O hay alguna duda? Todo bien ahí, profesor. Todo bien ahí, profesor. Todo bien ahí, profesor. ¿Todo ello todo bonito? Sí, sí, sí. Todo el universo. Listo. Entonces, recordemos que esto se dio antes de Cristo, ¿sí? Por supuesto, nosotros ya sabemos, nosotros ya sabemos qué fue lo que pasó en este tiempo, ¿no? Que fue el recorrido histórico que hicimos empezando el periodo. La Iglesia Católica, la Inquisición, la Iglesia Católica, la Inquisición, Edad Media, Renacimiento, Alquimia, Revolución Industrial, Revolución Francia y ¡pum! Llegamos a la Ciencia y ¡pum! Llegamos a la Ciencia Moderna, Dalton. ¿Qué nos decía Dalton? Por favor, un poquito más fuerte. ¿Qué nos decía Dalton? Dalton nos decía que los átomos no eran de los elementos, sino que eran como que un círculo. Ajá, era una bolita. ¿Sí o no? Sí, sí. Listo. Era como una bolita, entonces, para Dalton lo único que variaba entre átomo y átomo era el tamaño. Listo. Entonces, miremos acá. Entonces, tenemos varios átomos, hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, ¿cierto? Y lo que variaba de uno a otro era solo el tamaño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? ¿Me traba o me traba yo? ¿Dime? Bien. No, no me traba yo. Perdón. Entonces, miren, lo que él decía es que el átomo sí se podía ver, etcétera, pero unas estructuras muy básicas eran como una especie de bolitas que cambiaban su tamaño, etcétera. A ver, les pregunto. A los de séptimo B, los de séptimo A, no pueden participar porque ya lo saben. Ah, ok. Casa Jazz. No tengo fichado. A los de séptimo B. Chiquillos de séptimo B, si yo estoy hablando... De mil setecientos sesenta y seis. ¿Qué siglo es? Dieciocho. No puedo decir, profesor. ¿Quién iba a decirlo? ¿Alguien dijo, puedo decirlo? Y le dije listo. ¿El dieciocho, el dieciocho? Dieciocho, el dieciocho. Ah, listo. La tienen clara, ¿sí es? Con séptimo fue más difícil. Pero, fin. El principio del silencio. Listo. bien, entonces miren que Dalton ya en el siglo XVIII y siglo XIX empieza a plantearse un poco como es esa estructura de la materia sin embargo obviamente no es culpa de él ni nada pero es una visión mucho más simple sin embargo es la que abre toda la percepción que nosotros vamos a entender de los átomos alcanzamos el índice que le está fallando el wifi, bueno listo ahora tenemos a nuestro amigo Thompson ¿cuál es el modelo de Thompson? el Thompson ya empezó con las cargas positivas y negativas siglo XIX, ¿no? dijo Casas, ya es la clase pasada a finales del siglo XIX, profesor bien entonces miren lo que está diciendo Thompson, ¿cómo era? ¿qué se llamaba este modelo? ¿cómo dijo ¿cómo dijo Casas? ¿cómo dijo Casas? ella empezó a tener cargas positivas y negativas no, como dijo la clase pasada es que ¿quién cruce y muevelo? pues Budin, profe Budin ¿y por qué Budin? ¿y por qué Budin? ¿y por qué Budin? las cargas negativas parecían no es no, pero no es pero es que es para que lo entiendan pero es que es para que lo entiendan no, profe, no sé pues miren el el modelo de Thompson lo comparaban con el con un pudín de pasas solo que es que Casillas la clase pasada leyó rápidamente y dijo que era pudín el que había descubierto ese modelo pero no es pudín de pasas o un pastel de pasas también le decimos acá en Latinoamérica y es este que vemos en pantalla entonces si nosotros comparáramos si nosotros comparáramos el modelo atómico cierto, con este pastel de pasas es así porque en el centro hay una carga positiva cierto y pegado a ese núcleo están los electrones si entonces los electrones son los que van a estar ahí entonces como decía Casillas hace un momento él ya empieza a hablar de lo que serían las cargas positivas y negativas ¿sí o no? y esos electrones serían como las pasas que están ahí adheridas ¿sí o no? entonces lo importante de Thompson va a ser esto o sea él va a empezar a hablar ya de cargas cargas eléctricas que van a ser muy importantes ¿listo? entonces estas cargas eléctricas nos van a permitir generar múltiples reacciones en la materia ¿listo? entonces nosotros vamos a tener que el proceso por el cual la materia se va a unir es gracias a la interacción que van a tener estos electrones ¿listo? pero hablamos solo de cargas positivas y negativas acá ¿listo? bueno pasemos al siglo XX ¿sí o no? modelo de Rutherford ¿qué podemos decir del modelo de Rutherford? es el más conocido que ya creo que los electrones ahí se saben que empiezan a saltar de un lado para otro y se empiezan a mover no se estén quietos ya empezamos con las órbitas que ya los órbitas que ya los electrones estaban en órbitas y su núcleo ya él también puso los neutrones y protones ¿no? bueno miremos acá algo importante que nos va a decir esta descripción que yo les hacía a séptimo también la relación y era esto esto se dice miren lo que nos dice acá ups dice acá los electrones giran alrededor del núcleo como planetas alrededor del sol por eso el modelo de Rutherford se llama el modelo planetario entonces ¿qué es lo que pasa con este modelo de Rutherford? ha sido yo les decía también ha sido muy usado en series de televisión ¿cómo? como virus era la ciencia de la ciencia de la big band theory la big band theory ah sí el otro que era yo el otro y el otro le decía Jimmy Neutron Jimmy Neutron o sea ese modelo cuando nosotros buscamos un modelo de Rutherford nos va a aparecer lo siguiente a ver esperamos que cargue un poco listo entonces miren acá nosotros vamos a tener un un proceso de órbitas y que estas órbitas van a tener una forma muy especial ¿qué forma van a tener? de planetas tierras no las órbitas papu ah las órbitas de ovaladas 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 no casallas ovaladas este sí profe a ver eso parece una mariposa mire acá está el cuerpo y acá las alitas ok policía bueno esas órbitas ovaladas las vamos a llamar elipses ¿listo? sí ¿cómo? elipses ¿listo? ¿y por qué elipses? ¿por qué modelo planetario? pues yo les estaba diciendo la clase pasada también ¿listo? como eran las órbitas de los planetas entonces vamos a ver lo siguiente bueno acá encontré una pero no pero bueno ahí ya listo entonces si se acuerdan que yo les había hablado un poco de johannes kepler me suena me suena que lo mencionaste pero no me acuerdo bien ¿era el ángel de la muerte? nunca me no 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 el ángel de la muerte es Mengelef él no tiene unas ¿no? ¿cuál fue la pregunta? como kepler no tiene una regla así el que descubrió que el sol no está en la mitad del sistema solar exacto sino que el sol acá miremos esta primero miren el sol en la tierra hace un movimiento de traslación alrededor del sol sin embargo antes se creía que el sol era el que estaba en todo el centro johannes kepler a partir de una disciplina matemática llamada la llamada la llamada la triangularidad algo así casi la trigonometría eso la trigonometría ¿cierto? empezó a explicar el universo empezó a explicar el sistema solar empezó a explicar cómo era que funcionaba todo esto que vemos en el universo entero ¿listo? entonces nuestro amigo johannes kepler con una observación creo que fue de tres años si no estoy mal empezó a darse cuenta de que el sistema solar se mueve es como una elipse y a partir de triángulos ¿cierto? él empezó a medir eso se llama trigonometría que ustedes lo van a ver en décimo si no estoy mal en décimo creo que se ve trigonometría y creo que en once uno ve cálculo que ya es un poco más avanzado entonces con estas cálculos a partir de estas mediciones solo observando que johannes kepler se dio cuenta de que esto tenía esta forma o sea que era así más bien como se daba la forma de traslación alrededor de la tierra ¿listo? era así como se empezaba a hacer ese movimiento que iba a a generar nuevos procesos como las estaciones o bueno no nuevos procesos sino procesos como las estaciones entonces cuando empezaron a estudiarse los átomos a profundidad en el caso de Rutherford se dice que es modelo planetario pues él es el que plantea eso él dice vea pasa algo acá nosotros tenemos un núcleo ¿sabes? un núcleo con cargas tanto positivas como negativas y en este núcleo de cargas tanto positivas como negativas nosotros vamos a tener ¿cierto? acá unos orbitales y estos orbitales van a ser esenciales porque es ahí donde van a estar los electrones sin embargo estos electrones van a estar orbitando alrededor del núcleo ¿cierto? generando cargas eléctricas pero esos orbitales tienen que ser como elipses ovalados ¿listo? esos tienen que ser como elipses tienen que ser ovaladas ¿listo? y en ese proceso pues digamos que Rutherford lo describió como un modelo planetario basándose en que debía cumplir casi que las mismas leyes el universo los átomos ya que son materia ¿no? entonces pues digamos que le veía mucho sentido ¿no? dice Samuelito profe ¿el planetario ya abrió? creo que no le va a preguntar un bueno le puedo preguntar a Angélica o a o al novio que es mi amigo espera le pregunto de una vez ¿qué tal que ya profe la hayan abierto? y eso no lo enseñan allá eso en el planetario profe no claro lo que yo te estoy dando es un pequeño abre bocas en el planetario lo que tú vas a ver hay cosas muy muy interesantes digamos si ustedes pueden ir al planetario desde temprano cuando abran si pueden ir desde temprano sería fenomenal ¿por qué? porque el planetario tiene muchísimas cosas por hacer entonces la primera es ir al museo el museo del planetario y en el museo ustedes verán un poco cómo es la la aplicación de la física la rotación y la traslación de la luna de la tierra cómo funcionan los espejos cómo funciona la gravedad bueno van a ver un montón de cosas muy muy bonitas también pueden ir acá pueden ver pueden ver cómo se llama esto como una exposición no sé si todavía la tengan y ahí tenían rocas de la luna cuando los estadounidenses fueron a la luna trajeron rocas y trajeron unas a Colombia las donaron pues acá a Colombia ¿listo? de la luna y cuando yo estudié hace un tiempo no sé si todavía vuelvo y les digo pues mostraron cómo fue toda la expedición del Apolo de los rusos también tienen proyecciones láser que es como lo más llamativo el planetario cuando hacen proyecciones láser en el domo y ya no les van a hablar casi de esto que estamos viendo que son los átomos de esto casi no si lo pueden hacer pero casi no lo hacen les van a hablar más que todo esto ¿sí? de cómo es que es el movimiento dime dime esto a nosotros tipo nos van a hablar o sea todo sobre el universo como tal ¿cierto? ajá o sea no sobre átomos y eso en el planetario sí no de átomos casi no o sea si te van a hablar por ejemplo te van a decir no sé la luna está conformada por tales átomos tales átomos hacen que tengan como el hierro por ejemplo hace que que la tierra tenga cierto campo electromagnético ¿sí? porque es que hay que entender una cosa y esto digamos que Rutherford ya lo comprendía porque esto fue también como un plano para hablar de algo que se llama la física cuántica ¿qué es la física cuántica? la física cuántica es aquella física que o mejor dicho en otras palabras había una física antes la física de los fenómenos ¿cierto? la física mecánica y todo eso se centraba en estudiar los movimientos del universo ¿cómo funcionaba el universo en general? la materia grande la materia gigante ¿cómo funcionaban los planetas? ¿cómo funcionaban los cohetes los carros el viento todo eso? pero pero aparece la física cuántica y entonces miren a partir de lo que plantea Rutherford que él dice que son modelos planetarios pues la física se dio cuenta que tenía que estudiar algo que la química no había estudiado ¿ustedes qué creen que sea? ¿cómo vuela esta? o sea a partir del modelo de Rutherford la física empezó a estudiar algo que la química bueno no a partir del modelo de Rutherford sino eso fue un poco más adelante pero este brindo pases y la física empezó a estudiar cosas que la química no había estudiado que creen que sea despacio no eso la física ya lo estudiaba pero entonces la física se empezó a centrar en el átomo y no en el átomo como la química porque es que digamos este modelo atómico que estamos viendo es un átomo visto desde la química y ya nos dice este átomo tiene esta forma y para tener ciertas conexiones con otros átomos y formar como los objetos que tenemos hoy día ¿no? lo que nos va a empezar a decir la física cuántica va a ser un poco más complejo porque se va a centrar en describir el movimiento de los protones los neutrones y los electrones ¿sí? entonces hace un par de años se se utilizó por decirlo así un colisionador de protones por ejemplo para crear o para conseguir materia oscura el pozón de Huyck se llama eso en Suiza y eso es física ¿por qué? porque está intentando ver cuál es el comportamiento del átomo como materia que le da sentido a toda la materia ¿sí? ya después ahorita quedamos en el modelo de Scrodinger el que arruina infancias dice Casayas va a ser mucho más complejo y ese sí va a dar un fundamento tremendo ¿sí? porque se dieron cuenta mucho más adelante de que los átomos o dentro de los átomos también se da leyes leyes universales también ¿no? leyes como la gravedad y el electromagnetismo pero a nivel de átomo y entonces estos átomos tienen tanta fuerza en su interior que la energía que contienen si se libera ¿cierto? generaría una gran onda explosiva ¿listo? bien entonces miremos acá volvamos ya vimos el modelo de Rutherford ¿cierto? es el modelo uno de los modelos que más usan en televisión ahora tenemos el modelo ¿de quién? de Niles de ¿cómo se pronuncia eso? de de Niles borr 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 bueno borr 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 listo el modelo de Niles borr eh siglo ¿qué? siglo 20 muy bien 20 entonces ¿qué dice el modelo? el modelo dice que no no son tantas órbitas con varias electrones no no profe que los que los electrones están girando alrededor de los protones eso lo decía desde Thompson bueno desde Rutherford si hablamos de girar ¿pero qué es lo novedoso de este modelo? solo hay dos ¿y qué tiene? ¿los protones y electrones? ¿qué pasa? que tienen una órbita profe sí 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 ¿y qué pasa con esa órbita? la cual hace que ¿hira? ah hace que se unen los átomos no entiendo mi no entender es que era no era lo que decía que no eran tantas sino no